¿Corina Riva de Neira encuentra mensajes en el celular de Mario Har y lo bota de su casa con todo y ropa? Corina Riva de Neira y Mario Har han tenido una fuerte discusión y lo protagonizaron mediante redes sociales. El piloto de carrera publicó este video en su feed de Instagram donde él claramente dice que Corina le encontró mensajes en su celular mientras él se disponía de estar en el baño. Sin embargo, la venezolana lo votó con todas sus cosas. Obviamente esto fue parte de una broma, sin embargo, la actuación le quedó a la perfección. Chiquillos, entré al baño, me olí a mi celular, mi esposita lo agarró y adivinen qué. Creo que nos vamos de viaje. ¿Qué es el coño de tu madre? Riva de Neira y Alejandra Valgorria, ex de Mario Har, se muestran juntas en Closet Sale. La nueva y la ex, Corina Riva de Neira y Alejandra Valgorria se encuentran juntas promocionando su Closet Sale. Ellas se juntaron para vender toda la ropa que ya no utilizan y se mostraron mediante historias de Instagram más juntas que nunca. Pese que Corina Riva de Neira es la actual esposa de Mario Har y Alejandra Valgorria, la ex del piloto. Aunque la venezolana escupió al pronunciar el nombre de Alejandra Valgorria hace unos días, ellas dos se mostraron sin ningún problema compartiendo un mismo espacio. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.